Una nueva tragedia golpeó hoy la industria de Bangladesh con al menos 24 muertos y decenas de heridos. El incendio esta madrugada de una fábrica que suministra multinacionales es el peor accidente industrial desde el desastre en una factoría textil en Dhaka del que aún trata de recuperarse el país asiático. La explosión en una caldera y el posterior incendio que se originó afectó esta vez a una empresa de empaquetado. Esta firma asegura en su página web contar entre sus clientes con importantes multinacionales de sectores como el tabaquero, el alimentario o el farmacéutico. Una veintena de equipos trabajaron en las labores de extinción del fuego y de rescate de los trabajadores afectados cuando estaba a punto de acabar el turno de noche en el edificio de cuatro plantas que acabó desplomándose. Las autoridades ordenaron una investigación de las causas de la explosión sin esperar a que terminara el fuego que a última hora de la tarde estaba controlado pero no extinguido.